Como primera mujer creada, Eva es el diseño del cual todas nosotras las mujeres nos reproducimos. Ver a Eva es ver la idea de Dios en cuanto a la esencia de una mujer. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que por esto le hizo ayuda idónea para él. En ese primer punto, cuando vemos la idea de Dios para ser una mujer, que acompañar al hombre, entonces podemos darnos cuenta que lo que el Señor pensó cuando pensó en nosotras las mujeres fue en una ayuda idónea, una compañera ideal para el esposo, para el hombre que él ya había hecho. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia y vemos en el original lo que significa ser ayuda idónea, podemos darnos cuenta de que en efecto esto tiene que ver con una esencia que suma, una esencia que salva, una esencia que ayuda, una esencia que no deja igual aquello que toca después de haberlo tocado. Es por esto que la mujer es una mejoradora. Ella es una dadora de vida, no solo por el bebé que puede gestarse en su vientre, sino por la esencia de vida que el Señor ha puesto en ella. Ese es el diseño de Dios para ti, mujer, que me escuchas. Y por eso es que a veces sientes que hay tantas cosas que llegan a tu vida, a tu mano, que no necesariamente siempre aparentan ser lo mejor. Pero sí, el hecho de que Dios haya permitido que llegue a ti siempre significa que Dios espera que con la esencia que él te dio, tú puedas llevar eso a lo próximo. Hay una esencia de Dios en ti que no puedes dejar que nada ni nadie te la robe. Por favor, que lo que pasa fuera de ti no te robe el tesoro que Dios ha puesto dentro de ti. Lo segundo que quiero compartir contigo en esta ocasión es que, así como el Señor le dio a la mujer una esencia especial de ser una ayudadora y una dadora de vida, el enemigo también la atacó y en esa parte también podemos ver un diseño original de la manera como el enemigo ataca a esta ayudadora, a esta dadora de vida que es la mujer. Génesis capítulo 3 verso 1 dice, En esta ocasión quiero que observes que la manera como Satanás tiene un patrón desde el Génesis y hasta aquí para dañar, para chocar, para destruir, para matar esa esencia especial que el Señor ha puesto en cada mujer es hablándole con astucia. Esta astucia tiene que ver con una intención detrás del telón que no siempre la vemos, pero que cuando pedimos al Señor que nos dé el discernimiento para poder apreciar, Él abre nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver dónde hay algo que aunque aparentemente pueda ser bueno, realmente no lo es. Y mi deseo en este día, mujer, que ves este video, es que Dios te abra los ojos, esos ojos espirituales que te van a permitir ver todo lo que aparenta ser una oportunidad, pero realmente es una trampa. Todo lo que viene a ti con la intención a veces de acariciarte, pero en el fondo lo que verdaderamente busca es deshacer todo lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Oro a Dios para que tus ojos espirituales sean abiertos y para que tú puedas ver lo que a simple vista no se ve, para que toda agenda del enemigo en contra de ti y en contra de tu casa sea cancelada en el nombre de Jesús y tú te levantes y cierres tu oído a toda voz astuta que busca moverte de la posición que Dios te ha dado, que busca hacer que se deshaga en ti aquello que Dios ha venido edificando, porque eres una dadora de vida que hoy el Señor le dice, cuidado con la astucia con la que Satanás te pueda estar hablando para hacer que lo que yo quiero hacer contigo no llegue a su término cabal. Que Dios te cubra y te guarde. Y finalmente quiero decirte algo más. La mujer como dadora de vida, como una que está llamada a tener los ojos espirituales abiertos, también ella cuando lastimosamente, verdad, se dejó llevar por la trampa de Satanás, Dios no la dejó caída. Y eso es exactamente lo que quiero poner como último punto en tu corazón. Escúchame, quizás al oír este video tú digas, wow, yo me he dejado engañar, yo me he dejado convencer de Satanás de diversas maneras, o yo no siento que estoy cumpliendo con el propósito que el Señor tiene para mí. Y sabes que Dios es experto haciendo de lo que se cae algo nuevo. Y eso fue exactamente lo que el Señor hizo con Eva. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, que el Señor le habló a la serpiente y le dijo, pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le vas a herir el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. Y quiero que sepas algo, si tú has sido engañada, has sido herida, has sido lastimada, has sido confundida, o si de alguna manera hasta este punto el enemigo ha movido lo que Dios quiere hacer en tu vida por causa de las formas como te ha hecho caer en sus engaños, no es demasiado tarde. Mujer, desde donde estés, desde donde me estés escuchando ahora, por favor, escúchame en el nombre de Jesús con toda tu atención. Dios quiere hacer cosa nueva en tu vida. Dios quiere que sepas que Él es absolutamente capaz de volver a levantarte otra vez y hacer que incluso esos errores, esas caídas, esos fracasos y esas equivocaciones que has tenido en tu vida se conviertan en poderosos testimonios que Él está en la disposición de usar para hacer que por lo que tú has vivido, otros no tengan que pasar por lo mismo. No te avergüences de lo que ya pasó. Dios va a reciclar eso. Y del fracaso, Dios sacará gloria. Y del dolor, Dios sacará victoria. Y de eso que parecía imposible, Dios va a sorprender a esa mujer que decide no quedarse caída y creer a todo lo que Dios quiere hacer con ella en este nuevo tiempo. Así que no lo olvides. Tienes esencia, tienes que tener discernimiento para cuidar de que el enemigo no te mueva. Y si ya de alguna manera te engañó, no es muy tarde. Porque a partir de hoy, cosa nueva contigo quiere hacer el Señor. Dios te bendiga y felicidades a todas las mujeres del mundo. Un fuerte abrazo. Bye, bye.